Hola, ¿cómo anda la gente que lee? Hoy te traigo más lecturas. Soy Lorena Rivas, la lectora y la serie de hoy va a tener varios capítulos. Se llama Los cuentos preferidos de los escritores. He sacado esta información de un libro con entrevistas a diversos escritores que te dejo aquí debajo en la cajita de los comentarios por si quieres consultar la fuente. El primer escritor será Juan José Saer, escritor argentino que nació en 1937. A los 30 años aproximadamente se fue a vivir a París porque se ganó una beca de la Alianza Francesa y allí se quedó a trabajar, a vivir y sobre todo a escribir. Juan José Saer es un escritor muy descriptivo, muy visual, muy cinematográfico, muy poético. Es único y algunos dicen que después de Borges es el segundo escritor más importante de la Argentina. Si nunca lo has leído te recomiendo empezar con El Entenado, una novelita que tiene algunos puntos de conexión con Sama de Antonio Di Benedetto como la geografía, el clima sofocante, la espera. Y si nunca lo has visto, si nunca lo has escuchado hablar, te comparto algunos minutos de fragmentos de entrevistas que le han hecho en la televisión. Verás que no se calla nada Juan José Saer. ¿Cuánto haces? ¿Desde el 60 más o menos que vivís en Francia? No, del 68. ¿68? ¿En pleno mayo francés te fuiste? No, sí, sí, llegué tarde. La revolución había terminado, de modo que tuve que buscar un empleo. Y bueno. Yo creo que Macarcio Márquez es alguien que tenía al principio una verdadera fibra de escritor, una verdadera, y un verdadero talento de escritor. Y que, bueno, por esa especie de carrera hacia el público, tuvo ese éxito inopinado para él mismo, con 100 años de soledad, tiene un territorio comercial que defender, entonces eso me parece a mí ha viciado un poco su literatura. Detesto al público, odio al público. Eso lo quiero hacer gastar dinero. Quiero sacarle el dinero, el poco dinero que tiene. Un público que reviente, que se mueran todos, textual, ¿eh? ¿Salió eso en alguna revista? En la revista Tres Puntos. Además, ni sé quién es el público. Yo entiendo este enojo, ¿eh? Pero por ahí hay que explicarlo un poquito. El público es un chantaje que blanden los estafadores, los que dicen que escriben para el gran público. Estaba furioso cuando dijiste eso, ¿no? No, estaba, no. ¿O divertido o qué? Sí, además, este, sí, 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 por supuesto no estaba para nada furioso, de ninguna manera. Es rarísimo que yo me enoje, rarísimo. Por eso yo veo, detesto al público. ¿Qué está pasando? No, detesto al público, no detesto a la gente, es evidente. Detesto esa noción de público. Aprovechamos que estás acá, me gustaría preguntarte, el panorama hoy de la literatura francesa, ¿han salido autores interesantes? Yo no he visto, yo no he visto. Hay algunos escritores... Hay uno muy publicitado, se llama Michel Uleves. Sí, es malísimo. Pero hay algunos escritores interesantes de esa generación, que son menos conocidos y que están haciendo una obra, por ejemplo, Antoine Bolodín. Creo que está traducido en España ahora, Bolodín. Yo seguiría con toda esta charla porque podríamos hablar horas, porque mirá todo el tema que hay. Pero cuando me queda poquito tiempo, quiero hablar un poco del lugar. Sí, no, y vamos a hablar un poco bien de alguien, ¿no? Abrimos entonces con Juan José Saer la serie Los cuentos preferidos de los escritores. Antes de presentarte los cuentos favoritos de Juan José Saer, te anticipo que voy a leer un cuento de él. Y me gustaría también compartir parte de esta entrevista que tengo aquí, que es una entrevista escrita en la que habla de su relación con el cuento. Él dice que dejó de escribir cuentos porque necesitaba de una intriga y que la intriga estaba un poco puntos suspensivos, ¿no? Porque Juan José Saer escribía oraciones muy largas, pero a veces cuando hablaba dejaba las oraciones cortadas por la mitad, ¿no? Parece que tenía tanto para decir que abreviaba y ponía puntos suspensivos. Un poco desterró la intriga de sus cuentos. Él decía que prefería que el lector se quedara a leer por la calidad de la prosa. Y la calidad de la prosa no significaba solo que estuviera un texto bien escrito, sino que diera iluminaciones continuas. Bien, ¿cuáles son los cuentos favoritos de Juan José Saer? Son varios. Me va a costar elegir, tengo que elegir tres. Entonces, esta es la lista. A ver si también me podés ayudar en los comentarios y me ayudas a hacer una selección. Yo los voy a ir subiendo a lo largo de los días en la audioteca. Estos son los cuentos favoritos de Juan José Saer. Los cuentos de Rulfo le parecen magníficos. Los cuentos de Hemingway, de Caldwell. Caballo en el salitral, de Antonio Di Benedetto. Un cuento que pondera mucho. La suerte de un hombre viejo, de Rivera. La pura verdad, de Martini. La caja de vidrio, de Piglia. De Roberto Art, el jorobadito. Esther Primavera, escritor fracasado. Los cuentos de Horacio Quiroga, el almohadón de plumas. A la deriva, insolación. Y de Martínez Estrada, Marta Riquelme. Tiene un gran trabajo de selección esta lectora para ver qué cuento dejamos en la audioteca. Bien, así empezamos entonces con esta nueva serie de escritores que nos comparten sus cuentos favoritos. Espero que te haya gustado Saer y espero también que te vayan gustando los cuentos que te voy a ir dejando por ahí para que los vayas escuchando cuando tengas ganas, cuando tengas tiempo. Y sobre todo cuando quieras darte ese gusto de recibir buena literatura. Que tengas unas excelentes lecturas, unos excelentes días. Se despide la lectora. Adiós.